Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Una multa de 2.000 días de salario mínimo y el veto del estadio para el próximo partido como local contra Pachuca Fue la sanción que recibió el estadio Morelos de Morelia Por los hechos violentos registrados el viernes 19 de septiembre al término del encuentro contra Pumas La determinación de la Liga MX se tomó luego de analizar los hechos del pasado viernes 19 de septiembre Cuando presuntos integrantes de la barra Locuro 81 Irrumpieron en la cancha del Coloso del Quinceo para manifestar su desacuerdo por el bajo rendimiento del equipo local Que lo mantiene actualmente en el sótano de la tabla general con seis partidos perdidos y tres empatados El descontento de los pseudo aficionados se generó luego de que los Pumas derrotaran a los Monargas con un marcador de tres goles a dos La sanción contempla que el próximo partido como local que se celebrará con el Pachuca se realice a puerta cerrada Cabe destacar que esta es la segunda sanción que se registra durante el presente semestre del fútbol mexicano El primer caso fue al estadio Benito Juárez Durante el encuentro de Levirges de Oaxaca contra el Necaxa Mientras que el incidente registrado el 16 de septiembre en el estadio Omlai de Guadalajara Durante el partido entre Chivas y Cholos de Tijuana por la Copa MX No ha recibido ninguna sanción Para Cuasar TV, Sandra Saenz Gracias por ver el video